¿Qué es lo que se ha hecho en Gálvez? Nosotros hace dos años que estamos en conectividad, lo hemos hecho desde que las oficinas comenzaron a funcionar en planta baja del cuartel, por una cuestión de acceso. Siempre funcionó de una manera muy buena, y aparte lo importante es que está el servicio permanente en Gálvez, lo cual cada vez que si habría algún tipo de inconveniente se puede resolver inmediato. Lo más importante es tener el servicio técnico en la ciudad, eso creo que hace la importancia, porque no hemos tenido problemas de navegación, ni tampoco del tema de la velocidad, y ya te digo, en caso de que haya algún problema tenés inmediatamente la solución.